Buenas tardes, hello, good evening, this is Mijiménez one more time, and just waiting for all of you to start painting today. Hoy lo voy a hacer en dos idiomas, lo haré en inglés y en castellano simultáneamente, así que espero que tengáis paciencia conmigo y que lo podamos entender todos, porque es la única manera de hacerlo en los dos idiomas, porque todo el mundo me lo reclama en su idioma. Today, guys, I will try to speak in English and Spanish at the same time, because it's the only way to keep happy to everybody, so I will try to speak in both languages, so we will see if this is working or not. Ok, just waiting for the people. Os recuerdo a todos que voy a anunciar hoy los ganadores del sorteo de Full Metal Modeling del grupo de Telegram, que ya muchos lo conocéis, y en breve lo voy a comentar, voy a decir los dos nombres, así que en cuanto estéis disponibles, allí iremos. First of all, guys, today I will explain many things, mainly about oil brassers, I will explain how to make chipping by brass, I will explain how to make grease and oil in the engine decks of the tanks, so today I think that will be really, really interesting. The first thing that I will do is to say the winners of a little lottery that we made in a group of Telegram, only for Spanish people, for Spaniards, but immediately I will start working with oil brassers and with the other techniques, just waiting for you guys. Bueno, en castellano, vuelvo a repetir, saludos a Model34, Javier Gómez, que os estáis conectando ahora, Ed Aldair Botello también, saludos desde México, bueno, muchas gracias por estar una vez ahí, como cada domingo, que ya viene siendo habitual, Ignacio Ballesteros de Logroño, Ian Hamilton, my friend. Like always, I want to thanks to Ian Hamilton and Jimmy Tranter, my friends who is helping me to answer all your questions, your comments, and also Jorge Porto, Javier López de Anca, they are helping me in the Spanish language, but also thank you to all of you who stay at home watching this video and I hope it can be useful for you guys. Bueno, vamos a comenzar, lo primero, antes de nada, que tengo aquí los ganadores y no los quiero olvidar, entonces luego sí se los repetiré, ¿vale? Pero voy a quitarme cositas del medio. The winners, the winners of the Little Lottery that we are giving a couple of models from Rifle and Border. We are, estamos dando dos maquetas, una de Rifle y otra de Border en unión con Fullmetal Modeling, el grupo de Telegram, y los ganadores del sorteo, antes de nada, así ya puedo comenzar a pintar. Los ganadores del sorteo son Alberto Fernández Arias, que se lleva el Panzer IV F1 3-1 de Border Models, y Roberto Hormigos López, el Panzer IV de Rifle, así que os lo muestro aquí, ahí los tenéis, ganadores del sorteo, ahí los tenéis, y nada, ya podéis reclamar vuestro premio, así que gracias por haber participado a todos los del grupo de Fullmetal Modeling. Os repito, voy a hacerlo en dos idiomas, en castellano y en inglés, así que podréis respondiendo simultáneamente a los dos sitios, me voy a poner aquí más aparatos para poder responder a todos los mensajes que me vayáis haciendo, y creo que hoy va a ser un día muy interesante de técnicas, y espero que os guste, vamos a hablar de los oil brusers, de cómo utilizarlos, un par de métodos de cómo manejarlos, que os lo explicaré luego, cómo hacer desconchones y también cómo, lo diré, cómo hacer efectos de grasa en las rejillas de los tanques, bueno, me pongo aquí, me quito el audio, así puedo ir leyendo, también a la par que hablo con vosotros, vale, pues vamos allá, oil brusers, empiezo en inglés y luego continúo en castellano, ¿de acuerdo amigos?, así que ser pacientes, por favor. Oil brusers, there are a couple of ways to apply the oil brusers, this is oil, but oil paint, but with a different dilution to make it easier to apply in our models, and the good thing, as you know, is that it contains a brush that you can use directly on your model, that this help a lot and save you time and save you product, but for me the most important is to explain you what to do with them, so here I have a tarot from an M48 from rebel, it's not a good kit, but good enough for testing, and we will make different effects with them, we will make rugs, we will make shadow and highlights, and, but also I will explain you a couple of ways to blend the color, how to blend the color in a surface, of course it depends also if the surface is matte, if satin or glossy, it will change a lot, a lot, but this is almost satin surface, so we will see how to work in this surface, with matte surfaces be careful, it's more difficult, because the oil can fix much more in the surface and will be more difficult to blend it. in Spanish, we will explain what to do with them, luces, sombras, effects of oxygen, 8 retons, which is very easy and very simple, but also I will explain a couple of ways to how to difumine them and how to work with them. Well, before that, before that, I will explain, you remember the last week that we were working with this model? Well, well, menos mal que tu inglés es de La Rioja, bueno, sí, más o menos, de Albacete casi, Jordi Miranda. Bueno, más cosas. Primero os voy a explicar lo que se hacía tradicionalmente con los óleos, ¿de acuerdo? Que lo que hacíamos era, antiguamente, la escuela española que empezó Carlos de Diego Vaquerizo, toda la gente de neuromodelismo, pues empezaron a hacer este tipo de cosillas con los óleos. Esto es lo que hice la semana pasada, si no habéis visto el vídeo anterior, podéis hacerlo, pero os voy a explicar cómo se trabajaba antiguamente con ciertos colores. En este caso vamos a utilizar el blanco, el ocre, el azul, sí, sí, el azul, y el, a ver si encuentro el marrón, ¿vale? Aquí están los cuatro colores que voy a utilizar inicialmente, y podemos usar incluso el gris, si queremos dar tonos. Todo esto para un color arena, en este caso este modelo que tenemos aquí. Es muy fácil, y esto lo habéis visto muchísimas veces, pero muchísimas, entonces lo voy a hacer bastante rápido y luego pasamos a otro método. Ok, let me explain to you what I will do. It's just to create a kind of different colors in a big surface using small dots. It's a classic technique that was popularized in Spain a long time ago, but it's easy to use and still interesting for nowadays. What I usually do? First, I start with the white color, ok, and I try to put the white color in the more over-exposed areas. Intento aplicar el color blanco en las zonas más sobre-expuestas, o donde más luz quiero que haya. ¿De acuerdo? Con el oil bruiser podemos trabajar muy rápido, como podéis ver, porque no tenemos que andar cambiando el pincel, ni nada de eso. Entonces es muy conveniente. Bueno, pues hemos colocado una serie de puntitos, no encharques mucho, incluso este puntito de ahí ya es un poquito grande. Start by applying the white color in the over-exposed areas, in the beginning. Second, we can start with the ocre. Polo Parea, los shaders, los estuve explicando la semana pasada. Puedes ver los anteriores vídeos que he hecho, que estuve explicando bastantes cosas, por si tienes interés de los shaders. Hoy voy a explicar otros temas diferentes para no repetirme. Ok, chicos. Let's start with the second color. This is ocre, and we can also paint in less quantity, less dots, also in the over-exposed areas, not too much. Just a little is more than enough, or it will cover too much. No, 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 no le empapes demasiado, no pongas demasiados puntitos ocres, porque luego si no lo mancha demasiado. Más cosas. Podemos dar también algún tono gris, en medio un grey, in the same way, through the over-exposed areas, ok, to make more neutral the final look. Para hacer un poquito más neutral el aspecto final del ensuciado. Para que no sea tan colorido. Ahora vamos a meter el azul. Now we will use the dark blue, and you will ask me why. Ok, with this one we can create shadows, or we can... We can create more deep in our model. So I will put this one in the lower areas. So as you can see I am trying to use a kind of logic in what we are doing. Ok, I put here in the lower area of the armor plate, eh. El retarder, Claudio Monachino, el retarder. Es que hoy no había pensado en ello. A ver si luego tengo tiempo, ¿de acuerdo? Eh... Bueno, pues hemos visto el azul, que lo hemos aplicado en las partes inferiores, en las partes de abajo. Ahora vamos a aplicar... Como veis, vamos subiendo de color, de intensidad. Vamos a meter ahora el marrón, el marrón oscuro, en las zonas donde las juntas o los bordes también. Eh... The surface have a... A kind of satin... I think that a... A matte surface, a matte varnish. But it works well over satin and matte. In the glossy surfaces, eh... Maybe we will remove too much product when we start... When we... When we start blending the... The oils. You will see now. Eh... But now the surface is or matte or satin. Eh... Bueno, eh... Lo digo también en castellano, la superficie es casi matte, ligeramente satinada. Ahora el marrón lo estoy aplicando, pues, cerca de las... De los detalles, eh... De los bordes, de las juntas de soldadura. Eh... The brown color can be useful for the... For the weld seams, for the details, rivets... Eh... If your model have... Eh... A kind of hatches or... Or doors... It could be interesting to apply around. Ok? And not too much. The brown color is the color that... Eh... You must apply in less quantity. Ok? So... We have the... Eh... Lighter colors more in the center or in the middle of the model. And... Eh... More blue colors in the shadow or lower areas. And the brown ones... Around the details, weld seams, hatches, etc. Ok? Eh... Eh... ¿Qué necesitamos ahora? Obviamente vamos a necesitar... Eh... Otherless thinner. Para mezclar y fundir los colores. Que yo ya me lo voy preparando aquí. Lo dejo aquí abierto. Y... Eh... Vamos a necesitar un pincel plano. A ver si encuentro un pincel plano ahora. En este caos. Que si algunos... Habéis visto mis... Eh... Mis fotos en internet. Habéis visto que... Tengo un caos absoluto con... Con tantas cosas por el suelo. Pero bueno. Voy a ver si encuentro. Y he traído un pincel plano. Que espero que sí. Bueno. A ver... Eh... Estoy buscando un pincel, eh. Que no lo he preparado. Me habéis pillado en fraganti sin haberlo preparado... El pincel plano, eh. En concreto. Además, más o menos ya lo tenía todo listo. Pero ahora no encuentro un pincel plano. ¿Será posible? Ah, aquí. Ya lo encontré. Ya. Que se había quedado hacia un lado. Aquí está. Ya lo tengo. Vale. Pues... Eh... Un pincel plano es fundamental. Y este en concreto. Como podéis observar. Es aserrado. Tiene como... Las cerdas comidas. Eh... This brass is a kind of soft brass. And it's very useful for this kind of effects that we will make right now. La garrafa... La garrafa está... Jorge Aranda. La garrafa está en mi oficina. Hoy estoy en casa. Aunque no lo creáis, estoy en casa. Tranquilamente. Eh... Bueno. Eh... Let's go to blend the colors. Of course. The first thing that... That you should do is... Eh... Take a piece of paper. Of... Kitchen paper. Like this. Okay. And... Take a... Eh... The oil... The odorless thinner. In your brass. And you will see that I have a lot of quantity. Vas a ver que tengo mucha cantidad en el pincel. Y lo que voy a hacer primero es quitar el exceso simplemente apoyando en... Eh... En el papel. Remove the excess of thinner. Just... Eh... Pressing the brass over the... Eh... The tissue paper. And you will... Eh... And you will... Eh... And the paper will absorb the... The excess of thinner. Si esta... Iván. Esta técnica es para añadir más tonalidad a una superficie. Eh... No. The parrot. The parrot is in the living room. It's... It's far away from here. Because he's very noisy. Eh... So... We want to give a variety and different colors in our model. So... This is a good way. You may find just the brass. And... We can start blending... The colors. This is the first step. Okay. Just... Do that in the beginning. Don't try to blend at once everything. Okay. This is the first step. Again... Again... I take again... Otherless thinner. And remove the excess. Eh... You must repeat this thing each time that you are blending. Okay. Each time. It's very important to remove the excess of paint in the brass. Cada vez que tú vayas a fundir el color, tienes que limpiar el pincel, quitar el exceso y volver a mezclar. ¿Vale? Para ir retirando el exceso de pintura. Ahora vais viendo que esto es excesivo, pero una vez más repito el proceso, quito el exceso y vuelvo a fundir. De hecho, esto lo podéis parar cuando queráis. Podéis darle más intensidad o menos. Y lo podéis ir haciendo por fases. Primero una capa, dejarlo secar y si queréis más intensidad, repetirlo. ¿Vale? You can repeat as much as you want this technique in your model. You can start by doing very subtle in the beginning and adding more and more colors in the next layers. What I am doing now is removing the excess of oil and blending all colors creating this variety in my surface. I use it only five colors. You can use even less. You can use more depending your model, depending what you are doing. This is a classic and standard example, but also you can use green and many others. Don't remove too much. Don't blend too much or you will remove absolutely all oil in the surface. So you must be careful and don't overdo it or don't remove everything. So the purpose is to leave remains of oil in the surface to enrich the surface. Se trata de hacerlo sutil, pero al mismo tiempo que la superficie quede enriquecida con multitud de tonos. Y obviamente si estamos haciendo un vehículo oxidado, pues haremos más y si estamos haciendo un vehículo más nuevo, pues con menos intensidad. El tiempo de secado, Pablo César, pues ahora que lo acabo de pintar, yo no lo tocaría posiblemente, yo no lo tocaría hasta mañana. ¿Eh? Porque el óleo es muy importante dejarlo secar bien, porque si no lo vamos a empastar. Entonces, mañana podríamos continuar trabajando. With questioning... Satin or matte? Alan Kelly, my friend. Satin or matte? Glossy is very bad, because you will remove too much product, too much, in a glossy surface. Ok, so this is one example of what we can do with the oil. Very simple, everybody know it, and let's move to another another example. For example, in this turret, what more we can do it? We can make highlights and we can make shadows with our old brassers. For example, for example, let me find a white color. This time we can use... See, Prostman, I am trying to speak in English and Spanish at the same time, multi-language, so I am trying, so I apologize if I make any mistake when I am talking. Sí, sí, podemos usar los colores claros para hacer luces. We can use the light colors to make highlights, dark colors to make shadows in our model. It's what I will do now. Es lo que voy a hacer ahora. Sí, para aviones. For planes, it's very useful. For planes, in fact, it's very, very interesting technique, but I will explain you how to do it for planes in a different way of blending. Different way of blending, because it must be in dry and not fresh. I will explain you later. First, let me explain you how to work the highlights and shadows with those three colors. I will explain many things, so don't worry. Spanglish. My Spanglish is good. Thank you. Well, so I have here three colors. This is a buff colorante, blanco, white, and this is the dark brown. The dark brown is one of the most useful. El marrón, este marrón es de mis favoritos, es de los que más uso. Y el buff también es muy bueno, muy interesante. Bueno, pues vamos a usar estos tres colores, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a aplicar el color buff intermedio. Esto se supone que es un tanque irrealidad. This supposed to be a... Ah, no, je ne parlez français. Podríamos... This supposed to be a IDF tank. So I painted with a Israeli color. Sí, Claudio Viejo, intento hacerlo en inglés y en castellano, ¿eh? Es demasiado estrés para mí, porque son dos idiomas al mismo tiempo, pero lo intentaré. So, vamos a hacer ahora las luces. Primero con el color buff. Highlights with a buff color. And we will paint in some areas, like this. Don't worry, because we will blend it later. For example, we can paint also in the cúpula, like this. Pintamos la cúpula, pintamos las zonas más protuberantes, con más volumen. Por ejemplo, también podríamos pintar aquí un poquito. Todo esto es para hacer volumen, ¿eh? Luces y sombras. Que luego queda muy bonito en los modelos. También podemos pintar... Voy a ampliarlo un poquito, a ver si me deja... Ahí un poquito mejor se ve, ¿verdad? Aquí vamos a darle un poquito de más color. Es un ejemplo solo, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Cómo trabajaríamos las luces y las sombras? Aquí también. Here and here. Just an example, ¿eh? It's nothing special. Depending your model, how is the shape of your model, you will apply highlights in one places or others. But for this one is more than enough. How is the quality of the image? ¿Cómo es la calidad de la imagen? ¿Se ve bien, chicos? Más o menos, desde vuestros ordenadores. Si lo ampliáis, yo creo que se verá mejor en el ordenador. Bueno, vamos a... a extenderlo un poquito más para cubrir más zona. Vale. Todo esto lo vamos a mezclar después y lo vamos a fundir. Es la parte buena del óleo. The good thing of the oil is that we can blend it very easily and fast. Now, the white color. The white color, we will apply also in the highlight areas, but in less quantity. And finally, we can use the brown or even this color is good. Este color también es muy bueno para las sombras. El Starship Fill es uno de mis favoritos. y quizás le funcione mejor para esta torreta. Quizás funcione un poquito mejor. Sí, es un color bastante bueno para el color israelita. It's a very good color for the IDF tanks. Ok, so I am painting right now the shadows, the shadow areas. It's just an example, ok? So, don't take it too seriously, because it's just to show you what you can do with the oils. Ok. I'm having too much accuracy because it's very uncomfortable to stay painting with the cell phone recording and with the lamps, but I will try to do my best. Ok. This is very interesting, especially when you have a single color camouflage in your model. Es bueno cuando solo tenemos un tanque con un solo color porque nos va a dar mucha variedad y más volumen porque muchas veces se nos queda un poquito apagado. ¿Qué color de las sombras es bueno para los carros americanos? Pues mira, para los carros americanos for the American tanks Fernando Elvira Monzón for the American tanks I recommend you this dark brown. It's enough dark, suficientemente oscuro para el verde americano. Este es el que utilizo yo, que me gusta mucho. En este caso, como era un vehículo irrealita in this case, because it's a IDF tank I think that is better, this one because it works much better with the base color. But even if we use this one over the IDF tank it could be nice also. For example, let me show you that nothing happens if you choose the wrong color. Many people are always worried about which color for each tank or for each model. And sometimes we are too worried... Oh, too much thinner. Nothing happens. Just dry with paper and I continue painting. For example, this is more brown. Maybe you cannot see in the view. But this is more brown and the other is more grey. So this is more convenient for this one. But even if I use this, it could be good enough. So it's not a big deal. No es un gran problema usar un color que no sea el mejor o el más apropiado. Para un tanque alemán, ¿qué colores podríamos usar para luces y sombras? Pues una vez más. For German tanks, which color we can use for a three-tone camouflage? Shadows, the dark brown. Very important. For the highlights, we can use even this one. Medium soil. Para las luces o para los colores más claros. Also, you can use the fill grey for the green areas. And of course, the buff is a very convenient color for German tanks. Y para el gris, for grey tanks, again, this one. Dark brown. And for highlights, you can use the medium grey. For highlights. For the panzer grey German tanks. ¿Ok? Well, we can leave the colors drying a little, few minutes over our model. Podemos dejar secando el color sobre la superficie un ratito. Que no hay ningún problema. Y a continuación comenzar a humedecerlo para difuminar. A ver si puedo deshacer el zoom. Vale, para que lo veáis un poquito mejor. Ah, cotobuquilla, Claudio Viejo. En breve lo vamos a tener. Muy pronto vamos a tener ya todo el rango de cotobuquilla. Y maquetas impresionantes. Que son imposibles de conseguir aquí. Una tabla interesante de un bruce para cada ejército. Alemán, es dark. Sí, sí. Es que hay tantas cosas. Aquí me ponéis mucho trabajo. Tengo mucho todos los días. Pero me ponéis aquí muchísimo trabajo. Casi siempre. Bueno, lo que os quiero explicar. Esto es muy importante. Siempre que humedezcáis, quitar el exceso en el papel. Siempre, 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 siempre. Por favor. Esto es lo más importante. El mejor consejo que os puedo dar. Porque si no, se os va a encharcar todo. Se os va a encharcar muchísimo. Entonces, por eso tenéis que quitar el exceso. Y ahora vamos a difuminarlo. Veis que ya casi está un poquito seco. Que ya no brilla. Vale, pues ahora es el momento de difuminarlo. No me da tiempo a leer todo. No me da tiempo a leer todo, chicos. Porque estoy pintando, ¿vale? Así que perdonadme si algo no puedo leerlo. I apologize, guys. Because I cannot read all your messages while I am painting. So I am very sorry if I miss something important. Ok. I am blending now the color. Lo estoy ahora difuminando. ¿De acuerdo? Lo estoy difuminando. Y veis que fácil. Con el pincel humedecido en el thinner. Solo humedecido. No hay que encharcarlo ni empaparlo. Veis que se puede trabajar muy fácilmente. ¿Vale? Aquí vamos a... También otra vez. Meto el pincel en el otherless thinner y quito el excedente. One more time. I unify the brush with otherless thinner. And I remove the excess of thinner for blend the oil. If you use too much thinner, you will create a mess. And you will overflow the surface too much. And will be difficult to blend the color. Por ejemplo, vamos a difuminar esta manchita de aquí. Limpiamos. Y quitamos el exceso. Siempre quitando el exceso. ¿De acuerdo? Y si quitamos el exceso, es súper fácil hacerlo. ¿Veis cómo vamos moviendo el pincel para repartir el color? Súper sencillo. Súper bien queda. Muy fácil. ¿Habéis visto? Unos toquecitos. No hay que seguirlo retocándolo o vamos a quitar demasiado. No trabajes demasiado en la misma área o tendrás el riesgo de remover todo el olio. Así que intenta trabajar solo lo necesario en tu modelo. Siempre quitando el exceso. Removing el exceso de color. Para la mezcla. Recuerda que podemos hacer efectos muy agradables y subidos. Incluso los efectos muy agradables, incluso los efectos de los ojos. Porque el olio es un papel muy flexible. No olvides que los artistas de los artistas de los otros tiempos usaban el olio para crear las maestras. Y ellos usaban el papel y el olio solo. Y ellos hicieron efectos de los efectos de los ojos. And only using a brass, oil and thinner. Recuerda, por lo que estaba explicando en inglés, que los artistas antiguos utilizaban el olio como única herramienta para hacer efectos de difuminados. Efectos muy aéreos que parecían hechos con aerógrafos realmente. Y en realidad solo usaban un pincel y el olio. No utilizaban nada más. Sí, el olio es útil para figuras. Muchos personas usan el olio para figuras. Muchos personas. Durante muchos años. Así que es muy conveniente. Es muy interesante utilizarlo en figuras. Y muy adecuado. Porque nos permite, si no somos muy capaces de difuminar con los acrílicos, pues con el olio es súper fácil. Y luego os voy a explicar otra técnica diferente para fundirlos. Que también es muy fácil. ¿Vale? Pues vais viendo cómo va cobrando volumen la cúpula. De una forma muy sencilla. Obviamente habría que dejarlo secar porque todavía está fresco. You can observe that the cúpula is taking volume and everything looks subtil and well blended. Like here. Of course you can exaggerate more or less according to your project, according to your idea. Lo puedes exagerar más o menos dependiendo de lo que estés haciendo. No es necesario hacerlo ni tan exagerado ni tan sutil. O sea, dependiendo de lo que tú quieras hacer, pues lo harás de una manera u otra. Si quieres hacer algo más dramático. O si el color es más oscuro, puedes exagerar más. Pero observar qué fácil es. Es muy importante la posición del pincel. Esto sí que quiero que lo veáis. Guys, please, pay attention right now. See the position on my brush according to the paint. That is extremely, extremely important. For example, lo explico. Si queremos difuminar esta zona, no pongas el pincel desde aquí, desde la zona donde vas a dejar el brillo, sino ponlo en esta posición. Es decir, que la zona limpia tiene que estar más cerca de la parte metálica. ¿Vale? O sea, que esta sería la manera correcta de difuminarlo. Si quiero difuminar esto, lo voy a poner así. Nunca en esta otra posición. ¿Eh? I am talking about the right position of the brush when we want to blend the color. So, the top of the hair must be pointing to the darker area for the correct blending. ¿Ok? Vamos, let's go to do it here. So, this is the right way. La parte con más pelo es la parte que más thinner contiene, que más diluyente contiene, y nos va a permitir hacer el difuminado correcto. Ahí se me había manchado un poquito. Y recuerda, una vez más, utilizar muy poco thinner. El pincel solo humedecido y siempre quitando el exceso en un papel. Remember to remove the excess of paint and thinner in a paper for the correct blending. If you have too much thinner in your brush, will be really difficult to blend the color. Really, really difficult. ¿Ok? Fijaros en la posición del pincel. Que esto me facilita mucho el difuminado. Pero mucho. Si lo hiciera al revés, me sería muy difícil. ¿Vale? Y ya tenemos oscurecida esa parte. Vamos a la parte del techo. Y lo mismo. Y aquí, donde los dos colores están juntos, vamos también a hacer una transición entre ellos dos. Fijaros que fácil. Y vamos quitando el exceso. Es muy importante dejarlo 24 horas después de hacer eso en tu modelo. Before you start with the washers or filters or filters or... Of course, I recommend you to do that after washers and after filters. Not before. Te lo recomiendo que hagas esto de los óleos después de haber dado los lavados y los filtros. No antes. ¿Vale? O sea, nuestro modelo lo podemos trabajar primero con los lavados y los filtros. Y luego... Hacemos el trabajo de óleos. No puedo leer al mismo tiempo que pinto. Esa habilidad todavía no la he adquirido. Pero estoy en ello. Estoy en ello. Me van a implantar un par de ojos nuevos. Como los caracoles. Bueno. ¿Habéis visto que he cambiado la posición de la torreta? He cambiado la posición de la torreta para colocar el pincel correctamente. ¿Vale? Para no tener que mover mi mano. Entonces, esta sería la manera correcta. Como pueden ver, chicos. En este modelo, probablemente, deberías ser más sáptil que lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué? ¿Para no tener que ver? Remember the top of the periscope. donde le habíamos hecho aquí también el brillo pues también lo difuminamos poquito a poquito que es muy fácil muy fácil habéis visto no si usáis la cantidad correcta de cine de aguarrás en el pincel no vais a tener ningún problema el problema si empapáis demasiado a problem become if you put too much thinner in the in your brass and this is the real problem okay so this is just one example how to create shadows and highlights of course you can work much more and cover more surfaces but it's just an example just I wanted to explain you si la técnica de los puntos podrías hacerla esa incluso antes la técnica de los puntos podrías hacerla antes this technique one second this other technique can be made before washes and filters in fact if you do that I don't recommend you to make filters because have no sense because the filters are very subtle and this is very strong technique so use one or the other si vais a usar esta técnica no uséis filtros no merece la pena porque lo va a cubrir por completo lo de los filtros es más sutil para cuando hacéis otro tipo de vehículos vale pues bueno hemos visto la técnica de los puntos the dot technique and making shadows and highlights with the oils one more time it's very exaggerated just to show you one example what we can do is excited only because that okay but you can be more subtle when you are painting your model for people making a sciencia fiction planes this is very very nice technique I recommend you especially for sciencia fiction more more things that we can do of course we can make dirt rust and many other things I have in here a rust color but I can make dirt in the in the size of the turret for example let me check maybe here well here in this turret I will do it vamos a hacer un poco de suciedad what about was do we was first yes for this technique I recommend you to make the wasses first and second the highlights and shadows yes exactly jose moreno puedes poner barniz sobre estas técnicas sí una vez seco si quieres protegerlo un poquito podrías darle una capa de barniz satinado mate para continuar con otras técnicas no habría ningún problema pero lo tienes que dejar secar si no se te puede agrietar si no se te puede agrietar con los metálicos igual con los metálicos no he traído hoy metálicos porque no he traído ningún avión para hacerlo metálico pero los uso igual yo estoy ahora pintando unos aviones y también los uso los metálicos de la misma manera yes satin can be easier to remove the paint but also could be a problem because you will remove too much so you must be careful with a good balance between matte and satin uh how to make rain streaks or or did uh did effects vertical streaks in in your model so easy and so simple just paint lines can be rust can be dirt any color doesn't matter para hacer suciedad escurrida en los laterales pues también podríamos hacerlo con óleo si queremos y una manera rápida de hacerla sería con el pincel plano sebastian i am going to sweden i don't think that i will be able to go this year to any place in the world because impossible in fact i cancel my trip to to japan this year okay la misma manera que antes the same way than before dump the brass with thinner and remove the excess and now blend the color and this is the faster way the faster way but i will show you now another one okay must be very unregular some areas with more intensity another with less to create a nice effect of dirt or even rust doesn't matter which color do you use don't clean everything or you will lose the effect okay more than enough if we want to make dirt in a big surface in a train in a doesn't matter vale esta es otra técnica this is another technique ya has visto que es muy sencilla lo más importante es ser aleatorio pintando las líneas que no queden todas simétricas todas iguales de hecho voy a mostraros un ejemplo malo os voy a mostrar un ejemplo malo eh guys i will i want to show you also a brown example a mistake okay because i always try to explain you how to do correctly but i would like to explain you when we are brown doing this and this is very important let me make zoom the problem is if you make too many lines and with the same distance same intensity this is completely wrong and ugly in fact this looks like a jailhouse esto estaría mal parece una una rejilla de una cárcel no 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 sería correcto hacerlo así hay que ser más más asimétrico porque si ahora fundimos esto and now we blend this we will see a very ugly look because all of them are the same intensity the same quantity with the same distance and looks very ugly terrible right do you agree and you can see here a good example this is more asymmetrical more random this is the way this is wrong and this is correct okay for example one line here another one here but keeping the social distance but anyway this is brown example and the other is a good example okay let me remove it in case that this happen and it's not nice we can clean it very fast and now it's new again ready to repaint one more time so we have another chance this is why the oil is very good depends on the effect do we have more time for the oil yes of course yes of course no it's the same have been done with the lights and the shadows and the shadows with much oil that have been done with much oil that have been done with much oil more time to secate or less according to if we use a lot of oil or less quantity we will let dry more time or less ya que te enseñe aquí ya que se enseñe el ejemplo malo os vuelvo a enseñar el bueno como sería lo bueno pues cambiando la intensidad y la distancia de las líneas que hagamos esto para todo aplicarlo en todo en todos los conceptos que tengáis en vuestra maqueta distancia social en 135 exacto he recomendado dejar secar el ole antes de difuminarlo ahora vamos a ir ahí nicolas paredes ahora vamos a ir ahí que va a ser la tercera técnica que os explique so this is a brown no this is the right example trying to keep a different lines one longer another small okay trying to make asymetrical and with different intensities remember the previous example that was completely ugly and wrong this is a good example and one more time the thinner in the brush removing the excess in the paper and blending this is the right way so easy remember that if you are using rust color it will be exactly the same y ahora os voy a explicar otro método diferente de difuminar lo que no sé si lo expliqué la semana pasada o no pero os lo voy a explicar aquí un poquito ampliado lo explicaba antes sofía sánchez en un gris páncer azulado cuál sería depende qué efectos es que estamos hablando de muchos efectos pero antes explicado que por ejemplo el azul estaría interesante el gris estos dos colores son buenos para un páncer gray y sobre todo el marrón el marrón oscuro que es este que es uno de mis favoritos de los más utilizados estos son de los más utilizados aquí tengo en la mesa los colores que más utilizo yo en casi todos mis modelos vale pero los que os habéis incorporado tarde podéis ver el vídeo otra vez que lo colgaremos en youtube os voy a explicar otro método de difuminado del óleo cuando hacemos este tipo de líneas otro modo de mezclar o mezclar las líneas cuando estamos pintando este es un método diferente pero especialmente bueno cuando estás haciendo rastro porque tengo el color de rastro aquí lo haré con este blanco por ejemplo imagine que este es un color de rastro coming from those parts ok i will blend now the color no with the flat brass no lo voy a difuminar ahora con este pincel plano tan ancho como hemos hecho antes todos juntos acordáis sino que lo voy a hacer ahora con otro tipo de pincel más fino con más intensidad bueno con este como tiene punta fina me sirve because this is a very half a knife a nice tip in the in the hair it's good enough for blending para uso general for general purposes for general purposes for every everybody okay i recommend you the next color starship field one of the most useful colors to make dirt in any kind of surface tank starship planes or doesn't matter what the other very useful color that is always with me son dos colores que siempre tengo conmigo que nunca me fallan el starship field para hacer su ciudad el marrón para dar profundidad vale y el azul siempre uso azul para casi cualquier cosa para dar profundidad y sombras y tonos fríos incluso en tanques dark yellow en colores arena the dark blue is very useful color to make shadows and deep other color that i use a lot the ocre the ocre give a lot of life to the green tanks to the dark yellow tanks africa corpse all kind of camouflage for all kind of camouflage is very interesting this ocre color the white of course if you want to to make highlights or para dar luces en tu modelo para aclarar otros colores o sea estos cuatro colores que tengo aquí serían básicos 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 lo más básico de todo o sea yo sin esto yo no saldría de casa starship y no starship no sé cómo lo estoy nombrando pero bueno me habéis entendido no que es lo importante y si no lo habéis ahí escrito ya sabéis que mi inglés es de almendralejo bueno pues vamos a difuminar esto que teníamos aquí no son emilio chamizo no sustituye a los escurridos streaking effects es una alternativa diferente los escurridos los streaking effects los continúe utilizando muchísimo en los modelos sobre todo cuando quiero ir más rápido y cuando quiero que se quen antes cuando quiero trabajar más rápido los óleos para más intensidad simplemente por ejemplo solo se haría más para un vehículo quemado bueno vamos a hacer zoom y os voy a explicar cómo difuminar este tipo de líneas de otra manera con este pincel la manera que lo hago es primero difumino un lado ¿os acordáis que os explicaba antes la posición del pincel? do you remember before that i will explain you how to place the brass in the right position? okay now i am blending only one side okay only one side and later i will blend the other this is very interesting for rust for rust streaks but because i have a rust color here i am doing with a dark brown now i turn around the turret ahora giro la turreta y ahora para no cambiar la posición del pincel que ya se ha dicho que era la posición cómoda vuelvo a difuminar del otro lado y dejaré así más intensidad en el medio esta es la manera de dejar intensidad justamente en el medio luego lo vamos a ir reparando y controlando la intensidad pero esta es la manera de difuminarlo first i blend one side and second the other side and with this way i will leave more intensity just in the middle to create a kind of different effects especially for rust it's very convenient ok now it's time to remove the excess of intensity if we want to make more and regular more intensity in the top and less intensity down also you can use this technique to make fuel spills but mainly for rust it's my favorite way for rust one more time it's just an example it's what i want to explain you that with this method you will obtain more intensity in the middle and more blended in both sides different than this this is like general dirt and this is for more intensity for rust or other effects ok lo digo in castellano pues esto es para hacer más intensidad por ejemplo óxido o mucha suciedad acumulada o algún tipo de grasa y esto es más suciedad general como de la lluvia vale entonces son dos formas diferentes esto por supuesto es más rápido esto es más lento pero nos quedaría más intensidad justo ahí en el medio ¿de acuerdo? es otra forma de hacerlo más os voy a explicar más cosas dejarme un momentito que uuuh qué mensaje no me ha dado tiempo a leer todo eso voy a explicaros el método en seco de difuminar el color que esto es perfecto para los que pintáis aviones el método en seco a la hora de trabajar y difuminar ¿por qué en seco? porque a veces en superficies muy pequeñas es muy difícil controlar el thinner el odorless thinner y encharcamos demasiado entonces a veces con el difuminado en seco funciona mucho mejor entonces voy a mostrar aquí un pequeño una pequeña zona vamos a ver qué color utilizo vamos a usar incluso azul aquí da lo mismo vamos a usar azul a ver si consigo reducir hay saludos a Brasil Alan Marrell my friend how are you? Sergio Morcillo os voy saludando mientras preparo aquí el color vale pues voy a pintar en azul simplemente para que veáis cómo trabajar por ejemplo imaginaos que esto es una zona de sombra imaginaos que incluso que es un avión que no tiene que ser un un tanque try to imagine that this is even a plane and I want to make a kind of shadow with blue color so first I will paint like we made before trying to controlling more and before I was using a brass damped with thinner y antes había estado usando un pincel humedecido en thinner para difuminar pero ahora lo vamos a hacer en seco una vez que hemos pintado veis ahí que todavía está fresquito pues ahora lo vamos a difuminar en seco Arisville cuando se puede ir a Villatuarta pues cuando se permita viajar aquí sois bienvenidos lo he dicho un montón de veces a todos que si puedo usar los colores que más utilizo permíteme primero acabar esto y luego los vuelvo a utilizar vale déjame un momentillo para no mover esto de la cámara y ahora sí que voy a ampliar otra vez para hacerlo venga let's go to blend the color in dry without thinner in that case it's better the satin surface and this is too matte yes it's too matte let me try in another satin surface here it's much better sorry because in the matte surface the oil will dry too fast and will be difficult to to blend it so must be a little satin this is why I told you that this is very convenient for planes for example here oh me he ido de pantalla en Villatuerta no hay bodegas Jordi pero hay muy cerca y hay una fuente de vino en Irache bueno vamos a secarlo en a difuminarlo en seco with the brush with the brush that is totally dry no thinner we will start blending the color without thinner and it's even more convenient to let dry a bit more dry is better this creates a different aspect of dirt in the surface different than the other kind of blending because you are expanding the color through the surface giving a different texture con esto estamos dando una textura diferente a la superficie y repito que cuanto más seco esté mejor para hacerlo pero se hace sin disolvente vamos haciendo una especie de nubecillas con el pincel y ahora no estamos usando no estamos usando thinner solamente el pincel completamente seco the brush is totally dry I don't use thinner and I am making a kind of cloudy movements cloudy motion to blend the color remember more dry faster and easier but my color is still a bit fresh so this is a good way to create a nice dirt surface in our models I am using this in my planes well como veis es diferente a hacerlo en fresco aunque parezca más tedioso es más fácil lo único que es eso no podemos dejar que la superficie esté muy mate porque si no se agarra mucho el color y luego no lo podemos difuminar don't do this technique over very flat surfaces or will be really difficult blend the color over very matte surfaces so this is convenient if your surface is a kind of satin and one more time if you let dry more is even easier vamos a reducirlo bueno vais viendo como se van haciendo ahí las manchas como se puede ir difuminando y ensuciando la superficie esto es muy interesante para hacer muchos efectos pero en seco Juan García nunca he probado los solos al agua aunque no me creas nunca los he probado por lo que oído no son tan buenos como podrían parecer parecerse para fuente la del payaso si es verdad da miedo bueno también efectos de polo mira ya que lo comentáis ya que lo comentáis mira tengo aquí esta torreta dust effects with oils I am working this turret that is a person no a Patton sorry in Korean War and I started painting with the oils directly over the surface this is a a very single and flat color it's only olive olive draft solo es verde oliva no le hice absolutamente nada barnizado ensatinado y no tiene el color ni luces ni sombras ni modulación ni absolutamente nada es solo el verde y encima estoy empezando a aplicar el polvo sin más con los óleos para que veáis que no siempre es necesario hacer mil efectos en tu modelo guys this turret is just painted in olive draft single color no modulation no highlights no work with other techniques or eyebrows nothing just a flat color and I used oil to create the dust effects around the hatches and other details it's under process it's not finished but let's see how to do it in another turret para hacer Iván Bordigón para hacer los efectos de polvo podríamos hacerlo de los dos métodos voy a coger un tono de polvo vamos a ver medium soil podría ser este o el buff que lo teníamos por aquí a ver dónde estaba ah bueno aquí tengo más colores dusty hair polvo aquí tenemos una variedad dependiendo de lo que queramos hacer de diferentes colores me preguntabais antes otra vez que muestre los colores más utilizados os lo voy a volver a mezclar a mostrar perdón el azul para las sombras the blue for the shadows to create deep starship fill very good color to make dirt un buen color para hacer suciedad luego tenemos el blanco indispensable para dar luces y para aclarar colores white to make highlights and to make other colors more lighter more 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 where is the dark brown dark brown one of my favorite colors otro de mis colors favoritos el marrón para hacer sombras en general y para oscurecer y como color complementario me gusta mucho este gris like a complementary color the medium gray could be useful and and the bath that is this color very useful also to make all kind of effects so with this range of colors maybe more than enough for the beginning let's do it dust in this tour vamos a hacer el polvo en esta torreta por ejemplo este color dusty hair es lo mismo lo mismo que hemos hecho para oscurecer pero lo vamos a hacer con un color de polvo y nos va a dar una sensación de polvo acumulado me preguntaba es que si esto también en seco o con disolvente pues lo vamos a hacer de las dos maneras de hecho aquí voy a pintar un poquito y lo haremos en seco igual que antes y en otra zona pues podemos hacerlo difuminando con con diluyente I will use both methods of blending to show you two different examples very quick but just changing the color you are changing the technique now I am making dust accumulated dust let's start by blending the bueno vamos a vamos a hacer este difuminando con para cambiar un poco a ver que me pierdo un poco con los comentarios eh podrías que una novedad con el concepto para aclarar paneles es que los shaders no se pueden aclarar es solo para oscurecer cuando pruebes uno y lo vas a entender por qué eh se pueden aplicar óleos y pigmentos a la vez bueno lo único que vas a hacer es tintar el óleo o tintar el pigmento con uno o con otro pero se van a hacer una mezcla pastosa y casi va a ser como el óleo va a ser el ganador eh some guy is asking me if you can mix pigments and oils you can do it but the oil will be the winner because the oil will stick eh the pigment and you will create more oil eh but will be uh necessary to mix both so I am blending the color with a little thinner ok to create dust accumulated dust so easy what happens if I make a mistake and I si mancho un poquito fuera if I make a mistake I just clean it with thinner very quick and nothing happen ok now this side this is very easy technique to create dust accumulated dust or hair you can use different colors to create hair dust so easy and very fast so simple y en este otro lado que lo hacemos en seco a ver si no está demasiado mate si lo puedo hacer ahora no estoy usando thinner I am not using thinner right now just blending the color with a dry brush without thinner as you can see the effect is different and it's a good example because you can see the difference between one method and the other ahí está secado demasiado now this becomes to dry very fast but more or less you can blend it you see that you can even make a kind of eye brush effects with this ok so conclusion if we blend the color using the dry technique you will obtain more high density and you will make more dirty everything while if you use the wet technique you will concentrate the dust or the color more in the edges in the panels in the lines in the joints ok so this is good for the dust more than the other technique lo transcribo al castellano que los dos métodos de difuminado en seco y en fresco en seco vamos a manchar mucho más la superficie como podéis ver aquí manchamos más pero queda muy vaporoso y en cambio en fresco el color se tiende a concentrar más en los detalles vale hello holanda rob van druen se puede hacer acumulaciones de polvo en tanques de color dunkelgelf se puede con qué color sí para el dunkelgelf o vehículos del desierto lo he explicado muchísimas veces to make dust effects concentrated in dunkelgelf color dark yellow or africacorps tanks I mean sand color the point is that the tank must be satin and the dust must be matte so that contrast will create the effect of accumulated dust in your sand color tanks I don't know if I've explained me good enough bueno pues eso que en los vehículos del desierto dark yellow colores arena etc etc intenta que el vehículo sea satinado y que el polvo sea mate entonces ese contraste nos va a dar la sensación de polvo acumulado vale pues hemos visto esto de los óleos que yo creo que es bastante interesante por lo menos habéis visto unos cuantos métodos para hacerlo y ahora vamos a pasar a otra cosa super interesante oil and grease effects in engine areas efectos de polvo y de grasa acumulada en las traseras de los tanques que creo que puede ser muy útil para todos vosotros cambio mi papelito y pongo uno nuevo para que esté todo bien limpio siempre es importante trabajar con la mesa limpia vamos a ver vamos a hacer el zoom otra vez y os voy a poner el ejemplo que os enseñé la otra vez por ejemplo vamos a ver cómo hacer estos efectos de grasilla ahí os voy a explicar cómo hacer eso y esto que es uno 72 que es muy chiquitín os voy a enseñar otro ejemplo y vais a ver qué fácil se hacen estos efectillos que a mí me encanta hacerlos y es siempre como una especie de firma mía en todos los vehículos que hago aquí pues que tiene toda la trasera llena de de grasa y de suciedad acumulada veis que hay muchos contrastes zonas mates zonas brillantes un festival de tonos y a mí esto me encanta es la parte más divertida pues esto os lo voy a explicar ahora y por último os enseño un ejemplo más en este famoso tirán que ya todos conocéis pero que también tiene efectos muy interesantes de grasa en los depósitos de combustible en la parte trasera mira una cosa muy importante que quiero que veáis es el lado izquierdo this side contain or so a lot of effects and the other keep clean and with dust esta esta asimetría this asimetría is very important to create realims in your models muy importante crear siempre asimetría lo veis he dejado aquí la zona limpia al lado del depósito oscuro y manchado y aquí al revés esto está oscuro al lado de este limpio esos contrastes van a hacer muy atractivo nuestras maquetas sobre todo sobre todo cuando son colores planos aquí otra vez lo mismo fijaros a ver si os lo puedo mostrar bien fijaros el efecto de la zona sucia al lado del depósito limpio no he hecho este depósito sucio como los de atrás como esos de aquí no he cogido y lo he dejado limpio para que haya un contraste con esas manchas de aceite de grasa y aquí lo mismo intento dejar contraste entre el polvo y la torreta para que salga todo el volumen aquí otra vez efectos de grasa por todos los sitios pero siempre creando contrastes y sobre todo simetría que un lado no sea igual al otro lo explico en inglés guys observe how I leave very dirty some parts in my model and very clean the others to create contrast between the dust and very black fuel cells in the frontal area the same look this one that is completely clean and this is very dirty so that contrast is giving me more real to my model and this is very important when we make each effect in our models each effect try to to obtain a symmetry and random in all your models and you will see how your models become more realistic and attractive for your eyes ok so how to do it que necesitamos vamos a hacer os acordáis que os lo explicaba si Juanfra es el del volumen 6 de la ciclopedia exacto necesitamos el fresh engine oil que es el producto de mis favoritos es un producto muy extraño muy viscoso que casi parece aceite o sea no lo es porque se seca luego y todo pero casi ya da esa apariencia de aceite y ahora os voy a explicar como utilizarlo correctamente veis que ya parece aceite de motor parece grasa de motor vale pues esto es una de las cosas que necesitamos la otra es un pigmento súper importante el pigmento en este caso suelo usar el dark hair que es un color que me gusta mucho para compensar la negrura de este otro color so guys we have the fresh engine and this pigment this color is very appropriate to combinate with the very black color of the fresh engine oil product and now I will explain you how to use it and another alternatives to the dark hair in case that your model is for example in green I recommend you darker tones of pigments farm dark hair or factory deep ground both are very dark and different than the other this is the darker one son dos colores alternativos de pigmento si no queréis el dark hair o dependiendo si vuestro modelo es mucho más oscuro de otro color pues podéis probar con estos colores de acuerdo entonces esto es fundamental vamos a hacerlo en a ver mira como os he enseñado el tirán vamos a hacerlo aquí en este chasis de M48 que puede servirnos bien de ejemplo porque aquí tiene las tomas de combustible vale pues lo primero que vamos a hacer Filipe Puyol trabajando por el jardín me necesito ver el vídeo de Reply vale si lo vamos a colgar luego y luego lo puedes volver todas las veces que quieras no hay ningún problema además hoy hemos explicado cosas muy interesantes que te las recomiendo muy útiles muy útiles bueno vamos primero a trabajar con el pigmento el dark hair y vamos a aplicarlo directamente sobre el modelo podemos usar un pincel cualquiera no importa mucho el pincel que estemos usando pero tiene que estar seco obviamente que no esté mojado tengo este pincel gordito del número 10 para aplicarlo he tenido un pequeño accidente en vivo que se me acaba de caer el bote de pigmento pero no ha pasado gran cosa cambio el papel y ya está un segundito gajes del oficio bueno tenemos aquí el pigmento el pincel y vamos a comenzar aplicando el pigmento directamente en las zonas donde queremos hacer grasa cuando acabas todas las maquetas que nos estás mostrando no todos estos son ejemplos todos todos estos son ejemplos que estoy utilizando para hacer las demostraciones Daniel Calle no acabo estas maquetas estos son solo para mostraros ¿vale? pregunta ¿estas pinturas se pueden comprar en los Estados Unidos? por supuesto Gustavo Márquez Ian Hamilton maybe you can assist Gustavo Márquez he is asking about where to buy those paints in those products in USA el pigmento lo cogemos directamente del bote y lo aplicamos en la zona que queremos ennegrecer o ensuciar ¿vale? simplemente así de simple en este caso el color de esta tierra por eso os daba dos alternativas diferentes por si queréis hacerlo más oscuro pero ese es el que suelo utilizar yo pero este podéis utilizarlo también ahí podéis usar este que es más oscuro un marrón mucho más oscuro que también puede ser interesante incluso lo podéis combinar con el otro con el dark hair con el anterior podéis combinar los dos para hacer más tonalidades de de suciedad fijaros que bien como se mete ahí como va oscureciendo esta es la manera de ir generando contrastes en nuestros modelos ¿vale? bueno pues ya tenemos aplicado el pigmento sin más no tiene mayor misterio no tiene mayor misterio y esta es la primera fase de todo entonces ¿qué hacemos a continuación? a continuación vamos a usar el color Fresh Engine Oil dejarme traducir al inglés ok ok as you can see I apply directly the pigment on the surface this is the color that I usually use the dark hair but you have the alternative to use a darker one depending if your vehicle for example is dark green or any other dark color no panther gray so you can switch between a dark color or lighter one depending what you are doing in this case this is sample in the BTR in Afghanistan that is the Certiq model I use it the dark hair the lighter color ok so let's move to the next step now we need a pallet aluminum pallet like this un momentito que reduzco el zoom para que veáis un poquito mejor y aquí vamos a poner el Fresh Engine Oil here we will put the Fresh Engine Oil we will take another brush ladies this is the number 6 666 the number of the beast saludos desde Sevilla Juan Antonio Vespia a ver si nos vemos por allí en Navidad en el concurso de la Asociación de Modelistas de Sevilla que estoy deseando ir para allí que no me aguanto hay un poco por a tomar unos pinchos a Sevilla bueno el producto lo primero que vamos a hacer es echarlo en la poceleta ponemos un poquito de producto veis que es que realmente ya tiene aspecto de aceite de grasa y cerramos el bote para no tener accidente y ya lo guardamos entonces si lo aplicamos ahora tal cual nos va a quedar muy brillante y lo que yo suelo hacer lo que yo suelo hacer es diluirlo un poquito con thinner y lo dejo expandir por capilaridad esto lo tengo que hacer en varias fases porque no se hace de un tirón la primera fase es empapar el pigmento y no se va a quedar brillante se va a volver a quedar mate cuando se seque pero lo primero que hace es empaparlo vale sin más ahora vamos al otro lado voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor eh yo thinne down a bit the fresh engine oil y luego I dump the pigments con esa mixture remember que este fresh engine oil se mezclan con 30% de thinner o de less thinner el pigmento es absorber el producto por capilaridad muy rápido y cuando esto se secó secó se 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 secó no glóxido vamos a hacer los glóxidos later ahora es solo limpio y fixo las pigments que pueden ver así fácil ok incluso ahora parece interesante no porque es un poco fresco pero no es el final del proceso es solo un paso lo nos nos vamos a 10 rっと des because I need to let dry I will let dry right now and I will start explain something totally different to use this time ok a ver que me escribió aquí esto se puede decir si Oscar Alonso he is asking me if this is in the end of the process or not exactly yes this must be applied in the end of the process of all weathering in fact almost it's the final touch in all my models in no and don't apply Matt Barney's in the end don't cover everything with one barniz or you will lose all effects importante Oscar no apliques barniz al final todo el proceso se va acumulando y esto es lo último que haríamos si José Ortega Monpean tú sabes que hemos estado intentando añadirle olor artificial para que huela también aceite de motor porque a mí me encantaría que oliera aceite de motor pero pero no no ha sido no ha sido posible pero me encantaría con ese aceite de motor Manola Costa la has pillado eres de los míos el 66 de Iron Maiden bueno pues lo dejamos secar we must let dry and we will continue later now see how is the look still fresh look fresh but when this become dry will look completely matte ok so let's go to do another different thing and for that let's talk about shipping and this is the challenge that I told you the last week the last weekend esta es la propuesta que os hago a todos desde la semana pasada que os dije vamos a hacer una especie de de clase os voy a explicar como pintar desconchones y me gustaría que a la semana que viene lo revisáramos y me mostraréis vuestros ejemplos de como trabajar con desconchones de como hacerlos manualmente que es lo más importante voy a buscar un color adecuado a ver si lo encuentro a ver si encuentro un color de chip esa es otra lo que os quería proponer lo que os quería proponer es que intentárais por vosotros mismos hacer algo similar a lo que yo voy a hacer para poner en práctica el ejercicio que os voy a explicar es como pintar a ver un segundo que ahora está mirado el color un segundito chicos que no encuentro color apropiado en desconchón pero bueno incluso puedo pintar con otro color diferente que tampoco es tan importante es solo para ver la forma yo quiero enseñaros la forma entonces vamos a ver si este color me sirve vamos a ver vamos a ver es que como como estoy en casa no estoy en la oficina si no tendría aquí todos mis colores y justamente se me ha olvidado traer el color de óxido y estoy intentando buscar una alternativa pero ya casi lo tengo un segundito tengo aquí una super caja con más colores a ver si lo encuentro y nos ponemos ahora mismo ¿cuál es el plan? el plan es intentar que vosotros mismos ah, lo conseguí que vosotros mismos pongáis en práctica el cómo hacer desconchones de hecho tengo aquí un bote de los antiguos pero muy antiguos así que os voy a explicar cómo cómo abordar los desconchones lo voy a hacer un poco en grande para que se vea bien pero me gustaría que vosotros mismos en casa pudierais practicarlo mira incluso aquí también puedo puedo pintar en esta parte frontal puedo hacer desconchones que se van a ver muy bien sí, no se oye porque estaba buscando botes Luis Eduardo estaba buscando colores y como no tengo puesto un micrófono de aquí en el pecho pues por eso no se oía bien pero no os preocupéis que es que estas cosas si en casa de herrero hago cuchillo de palo es lo que tiene bueno vamos a ver si puedo coger y poner aquí el color de chipping vamos a ver un segundo que lo preparo incluso con negro vale perdonad porque estoy agitando las pinturas acrílicas con un olor más suave pero si ya son ya tienen un color muy suave ¿no? por lo menos eso me parece a mí bueno estoy mezclando aquí color un color cualquiera que no no me importa mucho lo que me importa es la forma guys en inglés I want to explain you how to how to how to make shipping es que intento buscar un color adecuado que es que no me gusta ninguno ahora para el ejemplo un segundito ah mira creo que tenía aquí incluso uno metálico sí mira aquí mejor todavía lo vamos a ver perdonadme estos pequeños lapsus pero es que quiero que se vea bien en pantalla y lo voy a hacer aquí pero en aluminio que se va a ver todavía más ¿de acuerdo? aquí yo creo que se va a ver todavía mejor aquí en aluminio como algunos tanques solían llevar aquí componentes de aluminio yo creo que va a ser buen ejemplo para enseñaros mejor que con marrones y tal que también me cansa un poco y así lo vais a ver súper claro como brilla se va a ver muy bien entonces el tema está a ver si conseguís vosotros ejercitar o practicar esto que os voy a enseñar en casa a la hora de hacer desconchones ahora sí bueno voy a hacer voy a utilizar un color aluminio o plata para pintar aquí desconchones y ahora ahora sí que voy a necesitar un pincel finito para para los desconchones sí que suelo usar pinceles finos y buenos y buenos normalmente mejor que uno que uno que sea grueso porque vamos a conseguir más finura desde luego y estos pinceles los suelo utilizar para precisamente para los desconchones vamos a probar con el más chiquitito que es de cinco ceros lo que pasa es que va a ser demasiado pequeño para la cámara es que si 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 lo hiciera para mí mismo lo haría muy finito pero lo quiero hacer bien que se vea en la cámara entonces vamos a ver si con este pincel un poco más grueso de tres o del dos se ve un poquito mejor bueno cómo empiezo yo a hacer los desconchones venga cómo empiezo pintando chipping en mis modelos cuando uso brás por supuesto hay muchas técnicas usando chipping fluido la técnica de sal y muchas otras pero usualmente hago mi chipping siempre por brás casi todos ellos entonces cómo empiezo y esta explicación sí que es muy importante que estas cosas no se suelen explicar en los artículos ni nada bueno cuando empiezo a pintar que voy a pintar aquí en esta zona comienzo siempre pintando en las aristas o en los bordes siempre en las aristas o en los bordes este pincel está totalmente nuevo y no sé yo si me adapto siempre tengo un pincel a propósito especial para pintar y cuando cojo un pincel nuevo siempre me incomoda un poco porque no le conozco entonces siempre comienzo pintando in the external areas I always start painting in the edges or in the borders of the areas that I want to paint puedes ver que voy dibujando pequeñas líneas ¿habéis visto? ahora entendéis ¿no? porque estaba incómodo con el color porque quería que se viera muy bien y con esto sí que se ve muy bien vamos a desconchar toda esta zona I always start painting in the external parts of the components but especially in the edges en los bordes en las líneas ¿vale? como podéis observar siempre comienzo así de esa manera empiezo en pequeñito no empiezo haciendo desconchones grandes o sea no comienzo pintando algo muy grande muy grande sino comienzo en chiquitito y una vez más la posición del pincel es súper importante hago pequeños arañazos muy chiquitines y así voy construyendo poco a poco la zona desconchada ¿vale? en ocasiones para romper un poco pues hago una zona más grande desconchada pero no la voy a hacer aquí donde estoy marcando ahora porque si no quedaría una ahí otra ahí otra ahí quedaría muy simétrico la voy a hacer en una zona totalmente diferente opuesta a lo que estoy haciendo por ejemplo aquí comienzo haciendo una mancha y voy extendiendo la forma veis como voy construyendo un poco y un poco lo que estoy haciendo en la zona en la zona y lo que estoy haciendo muy asimétrico siempre con puntitos Es muy importante mantener el pincel limpio, porque si el pincel es muy fino, si la pintura se cierra rápido en el pelo, tendremos problemas. Así que intento mantener el pincel limpio para seguir pintando. Una tallita, siempre apoyándome en las aristas. Este color es el plata, el silver, este color, el 195, ¿dónde está? Este es, 195. Habría pintado aluminio, pero no tenía. Bueno, pues seguimos haciendo desconchones. En este caso voy a continuar aquí debajo. Habéis visto que he vuelto a girar la maqueta. Y intento ser asimétrico. Aquí he hecho más intensidad aquí y ahora la coloco en la parte más superior. Bueno. Estoy haciendo los grandes, que también los llevaban así de grandes, pero para que veáis un poco las formas como las voy trabajando y como voy componiendo a base de pequeñas líneas, puntitos. Por ejemplo, aquí alrededor de la toma del combustible, around the fuel, around the fuel cap, we can make a lot of chipping and scratches. Si hago uno mal por error, lo intento integrar con el resto de manera rápida, como estoy haciendo aquí ahora, porque a veces cometo muchos errores. Entonces lo que hago es integrarlo rápidamente. Aquí vamos a hacer más desconchones. No llenemos todo de desconchones. Tenemos que dejar zonas limpias, unas más intensas y otras menos. Luego pensar que si luego encima colocamos un poquito de polvo, de suciedad, encima puede ser muy interesante y se integra todo mucho más. Pero esto luego, cuando lo veis fuera de contexto, o sea, todo un conjunto, vais a ver que se integra muy bien. Vale, pues entonces vamos a hacer aquí, vamos a unirlo. Pensad sobre todo que lo hago poco a poco. Estoy haciendo esto, paso a paso, 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 paso a paso. Tocando en la caída del tipo de chipping. Pero, paso a paso. Ok, muy importante, pequeños puntos, pequeñas líneas, ríos. Es difícil, pero por eso es muy importante controlar tu brazo muy bien. Ok. I keep quiet because I am concentrating painting because it's difficult. I try to handle my hand with the other hand when I am painting. I will show you. I put the other hand with the other hand. And with this, I get the double of precision. This is the way I paint. If you only paint with one hand, it's more difficult to get out. Guys, I recommend you to use both hands for more accuracy when you are painting than using only one, especially for a small chipping. Well, this is the way. Combinating small dots, small scratches. We do. 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 I. Asimetry. Try to make both sides different. Try to keep unbalanced. For example, here and here I am placing chipping in different areas of my model. Another area is more clean, just with small scratches. ¿Ok? Para robar panderitas. Bueno, pues esto es un ejemplillo del tema de los desconchones. ¿De acuerdo? Es muy simple. Pero yo os propongo hacer esto. Intentar hacer un ejercicio de una pieza, incluso como esta, pintarla de verde y hacer los desconchones como os lo he explicado. Primero comenzando en pequeñito y luego los vais extendiendo y expandiendo. Voy a pintar otra zona para volverlo a refrescar como lo empezábamos. Acordaros, siempre empiezo siempre empiezo en los bordes empiezo incluso dibujando una línea. Por ejemplo, esta línea. Y a partir de ahí ya empiezo a manchar y hacerlo cada vez más grande. I start just painting a line always in the edges and I start making it bigger and bigger and bigger and bigger. And finally, I compensate and combine with small scratches and dots. This is the resume. Este es el resumen un poco de de lo que de lo que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? Es una bonita forma de hacer desconchones. Muy fácil y que habéis visto que está muy bien. La esponja. El método de la esponja es diferente, obviamente. Yo lo suelo combinar. Some people is asking me about if I use the sponge method for the chipping and of course, yes, I use the sponge. But I combinate both. Esta es la esponja. This is the kind of sponge that I use. This typical sponge is used for electronical devices. Este tipo de esponjas suelen venir en electrónica, en componentes electrónicos y tal para embalajes. Sí, José María Sánchez, si fuera hierro o acero, porque el aluminio no se oxida, obviamente, si fuera hierro o acero usaríamos otro color. Podríamos usar un marrón oscuro para hacer desconchones de acero y luego podríamos hacer óxido. Pero no importa el color. Por eso quería usar este tono para mostraros la forma de hacerlos independientemente de si luego es de óxido, de metal, de hierro, de cualquier otro material o incluso de madera, un desconchón sobre madera. Pero esta simplemente es la técnica. Y con la esponja, pues también de la misma forma. Lo que pasa es que no es muy apropiado este modelo y menos con el aluminio. Pero bueno, ¿cómo lo haríamos con la esponja? ¿Cómo lo hago yo? Cogemos un trocito de esponja. ¿Vale? A continuación lo pliego en forma redonda, lo redondeo y le quito algunos piquitos. Y lo dejo como redondeado. ¿Vale? Esta es la forma que consigo. Entonces, ahora lo que hago es lo unto en el color. This is how to make shipping with the sponge method. Y ahora lo limpio y quito el exceso en papel. Y hasta que no se ha quitado bastante, no paso directamente a aplicarlo en el modelo. Voy a ampliar. Y ahora ya podríamos aplicarlo directamente en nuestro modelo. Pero claro, esto nos va a dejar todo puntitos por todos los sitios. Entonces, ¿qué hacemos para evitar este problema? ¿Eh? Que se nos mancha y todo. Pues usamos cinta de mascarillar. Perdón, que se me mueve aquí cinta que yo voy a poner aquí un poquito para no manchar. Entonces, voy a poderlo hacer sin problema. Vamos a ver. Bueno, eso no da porque lo he manchado, pero imaginaros que voy a ponerlo aquí. A ver, que lo ponga en cámara. Vale, pues ahí puedo enmascarillar para hacer el desconchón sin problema, sin manchar las otras zonas. Esto también, si lo hacéis con colores de metal, de acero, de hierro, haríamos exactamente lo mismo. Y de eso, de hecho, lo uso mucho, ¿eh? Muchísimo, esta técnica de mascarillar. Entonces, volvemos a coger la esponja. Secamos el color. Lo estoy haciendo todo fuera de cámara, pero para que lo veáis ahora, ahora entramos dentro. Y cuando ya está seco, seco, ya podemos entrar dentro. esto sería interesante utilizarlo en combinación con la técnica pincel. You can use the sponge method in combination with the chipping made by brass. That could be interesting depending the model, depending the areas of your model, depending the color, but because this is just an example, esto solo es un ejemplo, es suficiente para que podamos ver cómo quedaría el desconchón hecho sin manchar las zonas de alrededor. Que yo esto ahora lo combinaría con este otro tipo de desconchones, pero queda muy bien ese picadito en metal, habéis visto, y hemos protegido lo de alrededor para que no nos ocurra lo que nos ha ocurrido aquí. We use the mask to avoid this kind of problem that we may dirty the surrounded areas. Okay? So, here we have different examples about chipping. This is the method, the simple method. In combination, we can create interesting defects, but another day I will explain you more tips about chipping with different colors, etc. But now today I just wanted to offer you this challenge about try to make this kind of chipping in any plastic part and we can see the next weekend and in a couple of weeks we can create a little contest about who is the best chipper. Que podemos intentarlo hacer como un reto, ¿no? Os sugiero hacerlo en vuestra casa en una piecita como he hecho yo. Hacer simplemente una piecita, no os mates mucho solamente para testear los diferentes grosores del pincel, hacer puntos, líneas y las formas asimétricas, podéis combinarlo con lo de la esponja y en una semana podemos ver los ejemplos y comentarlos y en un par de semanas hacemos un mini concurso a los que ya habéis participado, ¿vale? Y vamos a quitar esto y vamos a pasar a rematar lo del aceite porque ya se nos está yendo el tiempo y hoy ha estado muy bien porque hemos visto muchísimas cosas muy interesantes acordaros que hemos visto lo de los óleos al principio un montón de técnicas diferentes y bueno volvemos a lo del lo del combustible que ya veis que se ha secado que ya está sequito ¿vale? ¿el Dark Yellow para un tigre de Kurs? Tengo varios y no me decido el intermedio el Dark Yellow para Kurs el intermedio estaría bien o el inicial pero bueno si quieres un poquito más claro Javier Prieto me está preguntando el color para un tigre de Kurs ¿el intermedio o el oscuro también el inicial? Sí, con el óxido podrías usar el color shipping de óxido para hacerlo pero yo lo he hecho con el aluminio con el plata para que lo veáis mejor en cámara nada más Ok, chicos vamos a terminar el óleo y vamos a terminar por hoy recuerden que aplicamos el pigmento segundo aplicamos el óleo freshenginal con el óleo con el óleo óleo y otra vez voy a re-re-work con el mismo producto otra vez ok aquí ahora voy a concentrar más en los detalles y no en todos los detalles por ejemplo around the cup alrededor de la tapa del combustible y no cubriendo todas las zonas pero esta era la manera primero era con un tono dejarlo secar y ahora repetir el proceso seguramente cuando seque se volverá a quedar mate podéis repetirlo una tercera vez pero se trabaja así poco a poco a base de muchas manchitas superpuestas dejándolas secar esta sería la manera a grosso modo simplificada obviamente cuando yo lo hago pues lo trabajo mucho más pero esta sería la manera de hacerlo y incluso y incluso podíamos retocarlo con más pigmento etcétera etcétera ir acumulando más manchas incluso pequeños salpicados bueno esa sería más o menos la forma de ir haciéndolo y todavía esto está diluido es decir que cuando se seque todavía se va a quedar un poquito transparente hay que ir despacio para que también se fije el pigmento va por capitas una capita primero luego otra luego otra we must work with different layers first one let dry another one let dry and thin down the fresh engine oil ok so we must finish because it's almost eight yes it's only ten minutes for eight and we must finish right now guys thank you very much one more time to stay here amigos muchísimas gracias una vez más otro domingo por estar aquí conmigo que la verdad es que me entretengo muchísimo aprendo también con vosotros y espero que os haya sido entretenido lo de hoy déjame que lea algún mensajillo hay que hacer algo más allá que queda adherido no cuando se pone el pigmento se pone el producto como he explicado revisate otra vez el vídeo si lo quieres ver entero para que veas cómo fue la primera capa primero aplique el pigmento y luego otra vez el efecto de aceite para que se vaya acumulando bueno con esto terminamos amigos muchísimas gracias si os parece el próximo domingo os invito a estar aquí si os parece el próximo domingo os invito a estar aquí una vez más creo que fue positivo hacerla en español y inglés simultáneamente porque creo que todos lo pueden entender gracias muchísimas gracias a cada uno recordar que seguiremos haciendo vídeos como esto durante la semana de Javier López de Anca de Jorge Porto de muchas otras personas pero yo os veré el próximo domingo así que a todos de verdad gracias de corazón espero que estéis todos bien amigos y seguir haciendo maquetas y no os olvidéis el challenge el propósito de hacer los desconchones para la semana que viene don't forget it friends try to make chipping for the next week like I made today in that small example because we will make a little contest with a chipping challenge ok so try to do something for the next weekend I will check it and in two weeks we will give some hours some prizes for all of you gracias amigos y hasta el próximo domingo un abrazo a todos adiós gracias